Sobre alfiler, me sentí a esperar por ella Si vieran mis pies en ventas, de tanto alzarte a sus sombras Para que si a estas horas, se entrega otro cualquiera El amor contiene lógica no, caricia y sentimiento Yo que me muero por ella, se entrega otro cuerpo El amor contiene lógica no, no pasan los sentimientos Yo que me pongo de estrellas a su piel Ya me dice lo siento, sin amor Y en la ciudad, todo por luna De mi forma con mis manos, y la imagen está mía Que hoy sí me sienten de día, como yo la estaba amando Poco a poco fui notando, que todo era hipocresía Un libro de fantasía, donde me estaba negando El amor contiene lógica no, carece de sentimiento Yo que me muero por ella, se entrega otro mal manazo El amor contiene lógica no, 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 no Es como dormir despierto Yo que me pongo de estrella a sus pies Y ella me hizo lo siento, sin amor El amor contiene lógica no, caricia y sentimiento El amor contiene lógica no, caricia y sentimiento Ella se entrega otro cuerpo El amor También es lógica y no Es como dormir de infierno Yo se le pongo una estrella en su lleno Y ella me dice lo siento Sin amor Oh, oh Oh, oh